La verdad que siempre digo, uno agarra esta costumbre de ir todos los días a un lugar y ya no pesa, porque uno se siente tan cómodo cuando entra a tu lugar, ese es tu espacio y es fantástico verte como trabajas, ver el entusiasmo, como das clases, la verdad que lo comparto todos los días y me encanta Contanos un poquito este trabajo que venís realizando en este negocio tradicional que fue fundado por tus padres Hacenos un poquito de historia de este tradicional negocio que tiene Villa María al frente de la plaza Sigo muy fuerte con el tema de los cursos, como vos verás cuando vas a maquillarte el negocio estamos siempre con los cursos ahí de automaquillaje y los cursos de profesionales, maquillaje profesional y en realidad la historia un poco de la perfumería comienza en enero de 1973 Yo tenía 10, 11 años, lo voy a decir justo para que nos saquen la cuenta Pero en 1973 mi papá y mi mamá en un proyecto en común, dejando atrás toda otra labor comercial que no tenía nada que ver inauguraron una perfumería muy chiquitita, muy chiquitita en la calle Entre Ríos Como si fuera al frente de ahora hay una empresa de diagnósticos de imágenes, bueno al frente, muy chiquita era Bueno ahí estuvimos de enero a septiembre y bueno no nos quedaba espacio para todo lo que es la perfumería y nos trasladamos a corrientes 1029 Eso ya fue un cambio bastante importante que es la imagen que estamos viendo en este momento Esa perfumería fue muy coqueta para esa época porque en Villa María había muy poquitas perfumerías y bueno cambió un poco la idea de lo que era la cosmética en Villa María Eso fue en 1973 y después con los años fue un proyecto como muy ambicioso de mis padres Yo ya estaba en la perfumería, yo empecé a los 14 ya hice mi primer curso de maquillaje entonces estaba como dentro de la perfumería ya trabajando desde muy chica y nos fuimos a la esquina de Corrientes y San Martín que era todo un desafío porque era una perfumería demasiado grande para lo que era la normalidad Imagínense que en esa esquina que hoy funciona una casa de indumentaria para hombres tiene 10 vidrieras, era un salón enorme, bueno el que estamos viendo fue todo un desafío y realmente el placer de poder trabajar allí de haber llevado adelante esta empresa familiar todos juntos en ese momento estábamos mis padres y yo y mis hermanos todavía no se habían incorporado y luego con los años en el 92 más o menos que fue yo estoy un poco con los años porque fueron como pero sí en el 92 fue que nos fuimos al frente de la plaza donde estamos ahora ya teníamos un local propio y con todas las expectativas del cambio porque pasar de un local tan tan grande como ese transformarlo a otro diseño de arquitectura como tenía este local pasamos a estar muy fuertes en la parte de venta por mayor y bueno siempre poniéndole muchísimo empeño ahí ya se incorpora mi hermano también que hoy es la cabeza de la empresa en realidad él es el que está dirigiendo perfumería en Mistral en este momento y yo estoy en toda la parte más artística y de cursos y de todo la parte esta más social y el marketing de la perfumería mis padres ya no están presentes en la perfumería bueno mi papá hace tres meses que ya no está con nosotros pero él estuvo hasta no hace tanto en la perfumería mi mamá también y ha sido parte de nuestra vida nuestra vida era sentarnos en la mesa y hablar siempre de negocios porque estábamos todos en lo mismo pero disfrutándolo siempre fue un disfrute de lo que era la parte comercial y un disfrute de lo que fue la familia dentro de la empresa digo yo que importancia cuando una familia empieza ya a transitar esto que es tan importante y que va quedando de generación en generación nosotros hoy, aquellos que hoy entramos a tu lugar vemos también a Paulina que anda dando vueltas que está en todos los espacios, está en todos los lugares entonces Paulina es un poquito lo que fuiste vos en esa época ¿no es cierto? y sí, sí, Paulina tiene ocho, es mi nieta y ella es una apasionada como toda nena ¿no es cierto? mi hija a la misma edad era también apasionada después nunca más se maquilló la maquillo yo para las fiestas se dedicó al diseño de la indumentaria mi hijo más grande al comercio exterior el más chico está en la parte de venta online todos en la empresa con mi esposo o sea que ninguno me siguió a mí ninguno todos lo siguieron a mi marido pero bueno, estamos también en la parte empresa familiar de parte de mi esposo con mis hijos así que todas las empresas familiares han sido sí Moni, cuando uno ve tantísimos años de este espacio digo, haciendo recopilación del tiempo es uno de los negocios más viejos por así decirlo que ha quedado de todo lo que era el centro en aquella época el que ha subsistido el que pasó gobiernos y pasó gente y sigue estando firme al frente de la plaza así es nosotros en el 2023 cumplimos los 50 años de la primera apertura así que es toda una vida y ahora me habías pedido esta foto de los locales y me puse a buscar ayer apurada porque me las pediste y empecé a buscar en las cajas y empecé a ver toda la gente que trabajó con nosotros porque en casi 50 años han pasado tantas personas por la perfumería y con la mayoría nos han quedado unos contactos muy lindos seguimos siendo amigos cada uno a lo mejor siguió su camino después pero la perfumería fue como una familia y vos sabés que el día que falleció mi papá los comentarios que recibí yo de toda la gente que trabajó con él en la perfumería era que como a él lo veían como un papá mi papá era una persona muy contenedora muy metódica sumamente confiable entonces los mensajes que yo recibí digo mira tiene que haber sido buena persona porque todas las personas que trabajaron con él hablan así no es lo mismo que hable un amigo que hable alguien de la familia a una persona que ha estado trabajando al lado que yo siempre digo que es la forma de conocer a una persona totalmente pero aparte a ver lo heredaste vos también Moni porque la verdad que cuando uno entra y tiene este contacto con vos se siente yo ya subo y parece que fuera parte de mi casa uno se sienta y puede verte siempre tan amable tan generosa y tan activa y esto te mantiene que sigue manteniendo a vos en lo más alto dentro de lo que es el maquillaje en este espacio que es tu espacio yo lo disfruto un montón yo te diría que bueno mi marido por ahí me dice basta de maquillar porque esta es una profesión que me lleva muchos fines de semana yo prácticamente hay meses como de septiembre a abril que no tengo un fin de semana libre entonces en mi casa por ahí me tiran las orejas también o cuando quiero programar algo tiene que ser con mucho tiempo de anticipación un viaje o una escapadita de fin de semana es muy difícil que pueda pero bueno más o menos me los organizo entonces mi marido me dice pero basta de maquillar por lo menos seguí con los cursos pero dejarlos maquillar es que es mi vida yo disfruto hacerlo claro entonces por ahí yo también por ahí me canso digo bueno basta no hago más nada de esto los fines de semana y después sigo y tengo el sí fácil se nota Moni Mistraletti la apellida de ustedes y Mistral fue un asociativo de lo que era su apellido y ese es el nombre que eligió tu familia tus padres exactamente exactamente porque ahí cuando nosotros empezamos mi papá y mi mamá nosotros éramos muy chicos al poco tiempo se sumó mi tío Jorge también que él trabajaba en ese momento en perfumería estrella para aquellas personas que sean de mi edad o más se van a acordar de perfumería estrella que funcionaba en calle General Paz donde es José Cac ahora más o menos era una perfumería toda atendida por hombres todos hombres uno de los dueños era Radici y Oscar Radici era muy amigo de mi papá era padrino de mi hermano eran una amistad muy muy fuerte tenían y cuando mi papá decide cambiar de rubro porque mi papá estaba con mi abuelo en una empresa de camiones o sea nada que ver nada que ver no y Oscar Radici es el que le dijo ponete una perfumería que yo te enseño y yo te ayudo mira vos la generosidad de la persona de un amigo de poner el mismo rubro que él tenía y así empezamos y mi tío que trabajaba con Oscar trajo su conocimiento al negocio de tantos años de perfumería y por muchísimos años estuvimos todos juntos hasta que mi tío se abrió de la sociedad y es quien tiene ahora la casa de instrumentos musicales en la calle Corrientes y se dedicó a esa parte que también les gusta muchísimo a él y a mi primo así que bueno ha sido siempre una empresa familiar una empresa familiar que lindo Moni contanos un poco vamos a hablar ahora muchísimas gracias por dejarnos ser parte de esta gran historia y de muchísima gente que seguramente que cuando viene Villa María y es de acá de la zona debe pasar y siempre recuerda de tantísimos años este lugar tan especial que es perfumería mistral pero ahora vamos a pasar a la otra parte que es lo que a vos realmente te gusta y lo que disfrutás contanos el tema del maquillaje hoy trajiste una modelo para compartir con nosotros a ver qué vas a hacer hoy contanos un poco contale a la gente qué es lo que tiene que hacer qué colores son los que se usan cómo se hace un maquillaje y para todos aquellos después que quieran sumarse a alguna clase y llegarse al lugar bien bueno Agus que hoy va a ser nuestra modelo muchísimas gracias a ella también bueno hoy la idea era darles tips de belleza algunas técnicas como para empiecen a llevar a cabo de pronto hacer todo un maquillaje un proceso en vivo lleva casi una hora entonces por ahí yo fui adelantando algunos pasos pero sí contarles un poquito el paso a paso de un maquillaje un maquillaje como para todos los días y que puede ser adaptado para un maquillaje de noche que en realidad son los que más nos hacemos porque el de fiesta a lo mejor o nos hacemos asesorar o nos maquillan pero ese maquillaje cotidiano en el que no debe faltar el buen gusto la técnica y sobre todo la colorimetría en la que yo trabajo muchísimo porque digo uno se puede saber maquillar muy bien pero hay que tener noción de la teoría del color para poder aplicarme tenemos que saber que colores que nos quedan muy bien otros nos apagan nos deslucen no nos quedan tan bien y a veces no los conocemos cuáles son yo trabajo muchísimo en los cursos de automaquillaje con eso enseñando la teoría del color y aprender a combinar y a sacar el mayor potencial tanto de los colores como del maquillaje hermoso bueno Moni empezá a trabajar si querés podés ir contando mientras vos empezás vamos a ir a una pequeña pausa pero la cámara se queda ya con vos para que empieces a trabajar sobre tu modelo perfecto volvemos luego de esta pausa y seguimos viendo el trabajo de Mónica en su modelo anda comentándonos un poquito Moni que es lo que estás haciendo usando justamente lo que les decía recién de la colorimetría ella tiene una mayoría de tonos cálidos tanto en cabello en piel y en ojos entonces estoy haciendo como una armonía que a ella le va a quedar muy suavizada con sus colores que son dentro de los colores naranjas chocolates no sé si se pueden apreciar bien en la cámara pero me gusta mucho trabajar haciendo el estudio previo de colorimetría porque así saco el mayor potencial de los colores que voy a usar en este caso el toque del naranja no sé si hace con el tapa boca el micrófono hace un ruidito o no este el naranja le va a dar ese toque de luz que ella necesita porque si fuera solo un marrón oscuro la apagaría un poquito demasiado y trato de ponerle como más vida en los ojos uno de los secretitos para colocar la sombra que siempre lo hago previamente es hacerle una capa de prebase que en realidad yo le llamo prebase a una textura cremosa debajo de la sombra para que se adhiera mejor o sea no poner directamente la sombra en polvo sobre el párpado sino poner una superficie cremosa que puede ser un corrector de ojeras puede ser una prebase específica para ojos de pronto es un producto más profesional pero yo en casa puedo usar un corrector de ojeras que sea cremoso lo coloco muy parejito en todo el párpado y después recién comienzo a maquillar y de esa manera todo lo que es textura en polvo se me adhiere mucho más y hace que el maquillaje dure más tiempo qué lindo el otro día te escuchaba vos ahí maquillando yo te voy preguntando pero así de curiosa y para que la gente también para las mujeres que están prendidas sepan el otro día te escuchaba según las tonalidades el frío el cálido cómo es cómo lo manejas a mí me gusta poner en este caso a las mujeres dentro de ciertas categorías de temperatura de color eso depende como les decía recién de su color de cabello de los ojos y de la piel hay como cuatro subgrupos que son primavera verano otoño inverno entonces ella sería una mujer otoño porque hay mayoría de colores oscuros pero cálidos en tu caso Claudia vos que tenés mayoría de colores oscuros pero fríos es un cabello como un café más oscuro los ojos serías invierno en mi caso tengo mayoría de colores claros pero fríos el pelo más ceniza los ojos más celestes entonces sería verano y Moni que la estoy viendo de acá la productora daría más una primavera por su cabello más rubio por ejemplo y sus tonos cálidos entonces tampoco es tan estructurado esto es arte es como maquillar un cuadro entonces por ahí surgen algunas diferencias dentro de la colorimetría de cada una no es tan rígido pero más o menos así como a grandes rasgos esos serían los grupos de colorimetría de las mujeres mujeres y hombres pero en este caso con el maquillaje me encanta me gusta me gusta la sombra que se pone en la parte del pátano claro tenemos que saber por ejemplo que las mujeres otoño y a las invierno le quedan muy lindos los colores más intensos los labiales como más fuertes más definidos a las primavera y a las verano colores más luminosos más claros a las primavera por ejemplo los colores todo lo que sean las naranjas amarillos los verdes azules al invierno como vos Claudia que tienen yo siempre digo que el invierno es la blanca nieves tienen ese contraste de claros y oscuros muy definidos y muy fríos le quedan muy lindos los azules por ejemplo el blanco y el negro porque el negro no le queda bien a cualquiera el invierno es la que más lindo le queda bueno yo soy vivo con el negro bueno yo también y no me quedo tan bien pero lo uso un poquito de uniforme al negro pero a las verano como en el caso mío las que son más rubios ceniza y muy blancas de piel nos quedan mejor los colores pasteles los tonos más suaves no tan intensos a las otoño en la ropa por ejemplo también los rojos los cerezas los bordó que no sea si es un azul que sea un azul más vibrante un verde más vibrante no tan oscuros bien bien que lindo me gusta me encanta para todos aquellos que están viendo el programa en este momento pueden mandar si quieren hacer alguna consulta a través de nuestra línea telefónica 353-4761-701 y la vemos a Mónica ahí en maquillaje Mónica 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 Y ahora vamos a ver Muy bien, muy bien Viste, vas a aprender sin hacer el curso Sin hacer el curso yo estoy aprendiendo Porque escucho cuando vos lo decís Estoy atenta siempre a tus palabras Perfecto Yo siempre les digo a las chicas Que recuerden que lo que es claro Agranda y saca Y lo que es oscuro hunde y achica Entonces, si yo tengo un párpado Que es muy hundido Y me pongo una sombra demasiado oscura Voy a hundir ese ojo muchísimo más Le tengo que dar más luz Al contrario, si tengo un párpado más salido Un sobrepárpado Como ya tenemos nosotras a nuestra edad Que se nos vienen cayendo los párpados Entonces, a veces La primera reacción es decir No, no me maquillo los ojos porque ya Le tengo como el sobrepárpado No quiero llamar demasiado la atención Y es todo lo contrario Si yo a este sobrepárpado le pongo una sombra Que sea mate y oscura Le quito claridad y le quito volumen Entonces hago el efecto de que ese ojo Está como más levantado Son detalles a tener en cuenta A veces en el momento del maquillaje Son buenos tips esos para tener en cuenta Normalmente me gusta también usar mucho Una prebase antes del maquillaje Yo le llamo el revoque fino a la prebase Porque eso hace que la piel quede como muy lisita Y yo al poner la base Todos esos poritos queden como alisados Y el maquillaje tenga una textura perfecta Y que corra muy bien Moni, mientras vas, seguís maquillando Quería preguntarte el tema de las novias Bueno, ahora tenemos pocas fiestas Poco casamiento ¿Siempre lo tomás al maquillaje Dentro de lo que es el vestido también Que se va a poner? Bueno, en la novia más que nunca Yo uso la colorimetría de ella Porque los vestidos de novia Generalmente son neutros O son blancos O son color crema Color nude Entonces ahí sí tengo muchísimo en cuenta La colorimetría Que es lo que le va mejor a quedar a ella Más allá de que de pronto Me puede llegar a limitar Algún tocado o algún ramo de color Puede ser que se case con rosas rojas O con un ramo muy fucsia O muy lila O amarillo O naranja Entonces eso me limita un poquito Pero tampoco tanto Porque yo siempre le digo a la novia El ramo en realidad Vos lo vas a usar solamente Un tramo hasta el altar Y después no lo vas a tener Toda la noche en la mano Entonces prefiero hacer un maquillaje Que sea más adaptado Sus colores Que por ahí Siempre Monía, ¿no? Pero que al ramo Sí, sí Moni Y el tema de las chicas Cuando cumplen los 15 años O sea, ¿se juega más? Ya que son juveniles Por más que se pongan O va de acuerdo Al tema del color del vestido En ese caso Normalmente lo hacemos A los tonos del vestido Pero con los 15 años Nos pasa algo O está la quinceañera Que no quiere parecer de más edad Super natural Que no quiere dejar de ser la niña Que es todos los días en la escuela Y está la quinceañera Que de pronto Me trae una foto de Instagram Y me dice Yo quiero este maquillaje Y yo digo ¡Wow! Y le queda divino también Porque se da todo Le queda divino Entonces Todo va a depender Un poco de la personalidad A los 15 años Si esa chica buscó Un súper vestido Y un súper peinado Bueno, el maquillaje Tiene que ser súper también Súper también Si de pronto Tiene un perfil más bajo O necesita mantener más Su... Todo lo que ella usa A lo mejor no se maquilla Nunca a los 15 todavía Claro Y de ese día No podemos dar un vuelco De maquillaje Que ella parezca a otra persona Bien, bien Pero en las egresadas Si nos jugamos un poco más A mí me encantan Las egresadas Porque es una edad En la que se animan A probar todo Y quieren usar Todo lo último Y los vestidos Son soñados Siempre Son abanicos Son divinos Increíble Sí, a mí las egresadas Me encantan Porque me dan mucho más Creatividad Para hacer un maquillaje Como te gusta, Mónica Maquillar Como te gusta Escucharte Bueno, Mónica Seguí contándonos ¿Qué es lo que le vas a hacer? Seguimos con la modelo Bien Bueno Yo les voy a dar algún tip de ojos Por ejemplo Más allá de que yo ya le puse la prebase Trabajé con un tono más naranja de transición El marrón después se fusionó con el naranja Le di luz en la parte alta del párpado Y en el lagrimal Ahora le voy a dar un poquitito de luz Cerca de la pestaña Y voy a hacer el delineado Que en realidad El delineado Es el problema Siempre cuando uno tiene que hacer maquillaje Tenemos que tener en cuenta Que no todas nos podemos hacer un delineado Súper largo Colita Perfecto Porque esto va a depender mucho De la forma de párpados que tengamos Si por ejemplo Yo tengo un párpado Que tiene Ya Bueno, en ella es imposible Porque tiene un párpado perfecto Pero yo se los voy a dar más o menos a hacer Si es un párpado que ya tiene una caidita Ahí Entonces yo acá Si hago una línea Voy a hacer todo el efecto contrario De lo que quiero realizar Que es levantar el ojo Si lo que puedo hacer es Hacer una rayita Pero después trabajarla tipo esfumada En el caso del delineado Yo lo voy a hacer ahora Pero quizás no lo puedan ver de cerca Se los voy a explicar El delineado líquido La mejor forma de hacerlo es Estirando el ojito Bien estirado Mano apoyada Y haciendo un delineado De punta a punta Sin hacer la colita Y sin hacer el lagrimal Que nos quede bien pegada A la pestaña De punta a punta Una vez que yo hice eso Ahora abrí el ojo Hago el lagrimal Por dentro Entonces eso hace Que no me quede El comienzo del delineado abierto Sino que es como que sale De adentro del lagrimal Y va buscando La otra línea Que hice previamente Y cuando hago el final Acá sí que no tengo Que estirar el ojo así Porque ese es uno De los mayores errores Porque cuando yo hago esto En el caso de ella No me va a modificar demasiado Pero si yo tengo Un párpado Que ya tiene como líneas O un poquito más flojo Caído Y hago esto La línea me va a salir perfecta Pero cuando yo lo suelte Va a volver En forma ondulada Porque va a ir junto Con el movimiento De su párpado Lo ideal Es hacer Una rayita De la dimensión Que yo quiera El delineador Y una vez que sí Hice la rayita Y lo marqué Ahí puedo estirar Y volver a unir A la línea Que tengo marcada Bien We will be boys Standing at that altar Or we will run away To another guy To tell you no You know she's in love with me She will go anywhere I go Can I have you daughter For the rest of my life Say yes Say yes Cause I need to know You say I'll never get your blessing Bien, en este momento Estamos viendo la página De Perfumería Mistral ¿Sí? Para todos aquellos Que estaban viendo las imágenes Perfumería Mistral Lo que muestra en su página De Instagram y de Facebook Es justamente El maquillaje Que en este momento Lo estamos teniendo en vivo Acá con Mónica Un placer Muchos tips Para tener en cuenta Yo por ejemplo A mí que me gusta El maquillaje líquido El delineador líquido Sí Que tengo amigas Que me dicen No, a mí me gusta más el lápiz A mi hija No, me gusta No, a mí me gusta el líquido Me siento mucho más cómoda Para manejarlo Abrí Y después Cuando me voy A tu lugar Y veo Que trabajan tan bien Del tema del lápiz Digo ¿Por qué a mí nunca me salió? Pero bueno Pasa A mí en realidad Me gusta muchísimo Trabajar con el delineador En gel Para delinear No es ni líquido Ni lápiz El gel me da Como mucha más elasticidad Que el líquido Y No se mueve Es como Como te pasa Mejor a vos El lápiz Es como se va Desdibujando un poquito A menos que sea un lápiz Muy a prueba de agua Pero lo que es lápiz Generalmente Se va diluyendo Con las horas En cambio el gel O algunos líquidos Que son a prueba de agua No se mueven En todo el día Más cuando hay que estar Maquillado tantas horas Eso es así Abrí Bueno nosotros Nos vamos Seguimos con Mónica Acá en el estudio Vamos a ver también La veíamos antes Y después A la modelo Pero ahora Nos vamos A una pequeñísima pausa Y seguimos Tomando la imagen De Mónica En todo lo que es El término Del maquillaje Del día de hoy Y después Vamos a hablar Un poco De los perfumes Y las diferentes Cosas que tiene Para ofrecer Para este fin de semana Para el Día del Padre Ya volvemos Continuamos Acá Ya falta poquito Para terminar el programa De hoy Y la seguimos viendo A Mónica Trabajar En su modelo Me encanta Cuando pasan Esos pinceles Así Es como el último Retoque Me gusta Los iluminadores ¿Ves? Ahí está Mónica Contanos El tema De los labios Porque en este momento Vemos Que la modelo Tiene Los labios No todavía pintados Pero tiene Como si fuera Un pequeño Permanente ¿Puede ser? Hago un Un paso previo Que es El voluminizador De labios Es un producto Que normalmente Es de tratamiento Puede tener colágeno Puede tener ácido hialurónico Que se coloca En el labio Y hace que Mientras yo sigo Maquillando el resto En todo ese tiempo El labio Tome esa humedad Que tiene el producto Y tome volumen En realidad La boca Es una mucosa Una mucosa Es como si fuera La piel Que le falta Más capas Para hacerlo Más simple Por eso es una mucosa Y así como Se hidrata Muy fácilmente También se deshidrata Ustedes fíjense Cuando estamos Un día al aire libre O hemos estado Mucho al sol O el frío Mismo Hace que el labio Se reseque Mucho más rápido Que el resto De la piel Entonces Por esa razón Ponemos el producto Y el labio Es como una esponjita Puede estar muy Muy seco Pero si yo lo hidrato Inmediatamente Toma el volumen Y la textura Del labio Que no está Ni partida Ni quebradita Ahora voy a Recién Voy a sacar El excedente Voy a delinear Y voy a maquillar Los labios Bueno Vamos a verlo Entonces Lo compartimos Que bueno Esto del cuidado Yo me acuerdo No sé Moni A ver si usted Me va a decir Nuestra productora Manteca Yo antes Cuando se me secaban Era la manteca Ahora ya pasamos Al ácido hialurónico Y lo que pasa Es que ya ahora Pasamos directamente A cuidarnos un montón Entonces de paso Que sea algo de tratamiento Digo Moni Vamos a cargar un poco A los hombres Y para los hombres También le podemos dar eso A ver si se está preguntando Totalmente Sí Sí También El hombre hoy se cuida Te digo que Casi a la par de la mujer Bien Tantas críticas Algunos los compran Los productos Y otros usan Los de la señora Ah bien Pero se cuida Vos sabés que mi papá Siempre fue muy coqueto Y yo me acuerdo Que yo era chica Imagínate Estoy hablando del año 70 Que abrimos la perfumeria 73 Y yo me acuerdo Que él siempre Sobre la mesa de luz Él tenía su crema Como que llegó A los 87 años divino Tenía su crema Que él se ponía a la noche Y su producto Para el pelo Y él se hacía Todas las noches Un masajito En el cabello Era eso nada más Lo que se hacía Pero se notaba La diferencia Se cuidaba Se cuidaba Y se notaba La diferencia En esa piel Porque sobre todo En el hombre Que no se hace nada En las mujeres Por ahí siempre Nos hacemos más Cuando llegan A una edad Se nota El hombre Que se ha cuidado Y el que no Muchísimo Muchísimo Y yo me acuerdo De él Que en esa época En que nadie Ningún hombre Usaba una crema Mi papá ya se ponía Una crema Protector Todas las noches Bueno lo que vamos a hacer Vamos a hacerte Una compra general Para los hombres De acá Para César ¿Sí? Para César ¿Te cuidás vos? César ¿Le sacás la crema A tu señora? Bien Bien Bueno Compartiendo cremas Dijo Claro Está bueno Bueno Así que eso Es lo que le da volumen Qué bueno Así es Qué lindo Y los colores ¿Qué color estás usando? Ahora le voy a poner Un rojo a ella Porque el rojo es como El color más Femenino que existe Para un labio Y que nos queda bien A todas El rojo por supuesto Que así como yo te hablé De la colorimetría recién Sí Hay rojos y rojos Bien El rojo de las Otoño y de las primaveras Son rojos más cálidos Son rojos más sangre Más vivos Más corales Y el rojo de las verano Y de las inviernos Son rojos más bordo Más cerezas Más borravinos Más fríos Eso es lo único Que tenés en cuenta Pero el rojo Nos queda muy bien A todas Y el tema del delineado Es importante A mí me gusta Delinear Y con el mismo lápiz Rellenar todo el labio Porque de esa manera Me garantizo Que estoy horas Y horas Y horas maquillada Sí Ahí estamos viendo Entonces El delineado Me gusta con este color Hay que tratar Hay que tratar siempre De que el delineado Sea exactamente El color del labial O apenas Un poquito más oscuro Pero ya No se usa Esa tendencia De los labios Con un borde Muy oscuro Y el labial Muy claro Se usó En una época Se usó En los 80 En los 90 Se usó Pero ahora ya La idea es Hacer todo Como mucho más Homogéneo El color Moni anda Haciendo la invitación Para todos aquellos Que quieran Hacer el curso De maquillaje Maquillaje profesional Y el maquillaje Simple Que es para Todas aquellas personas Que quieran maquillarse Ellas mismas En su casa Comentale un poco A dónde pueden dirigirse Cómo tienen que hacer Bueno Los cursos Los realizamos Ahí en la perfumería En perfumería mistral Y son muy simples Son cursos De dos clases Nada más En el cual En la primer clase Aprendemos Todo lo que es La colorimetría De cada uno Cómo aplicar Los productos Y un maquillaje Express Súper fácil Como para todos los días Y en la segunda clase Adaptamos ese maquillaje Que aprendimos para día Para hacerlo Como para noche Que es como este maquillaje Un poquito más elaborado Aprenden a ponerse Pestañas postizas Glitter Como para transformar Ese maquillaje de noche En una fiesta Es muy práctico No deben llevar ningún producto Porque nosotros Ponemos todos los productos Y solo son dos clases De tres horas cada clase Bien Y después están los cursos De maquilladora profesional Que duran seis meses Con una clase semanal De tres a cuatro horas Y bueno En ese Aprenden De la A a la Z Y no necesitan Tener conocimientos previos También Muy bueno Muy bueno Súper recomendable Estos cursos Que se llevan a cabo De manos De Mónica Mestraletti Acá en Perfumería Mestral Al frente de la plaza Calle Buenos Aires ¿El cuánto Moni? 1130 1130 Bien Ya estamos viendo El último toque El último toque bueno y algo que también es muy importante una vez que terminamos de hacer el maquillaje de ponerle el fijador que siempre nos ayuda que este maquillaje tome un brillo como mucho más natural que no esté tan seca la piel y que dure muchas más horas más que todo para aquellos que tienen alguna fiesta sobre todo sobre todo sí 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 son a base de aguas termales también o sea que son muy frescos y sentadores y no aportan un brillo adicional que se puede usar de día también bárbaro bárbaro moni está terminada la modelo está terminada me encanta muy pero muy bueno muchísimas gracias gracias a la verdad que un placer verte trabajar y el antes y el después no que cambio tan tan rotundo en realidad yo cuando hago los cursos sobre todo la primer clase que es el maquillaje de día siempre les hago una foto del antes y el después porque es como muy notorio que con poquitas cosas nivelando el color de la piel dando las profundidades donde cada uno lo necesita según el rostro y usando los colores adecuados ya un maquillaje de día nos transforma radicalmente totalmente ya con la base no más con la base ya cambia sí 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 totalmente ahora vamos a mostrar llega el día del padre comentarme qué tiene perfumería mistral para todas aquellas mamás mujeres que quieran llegarse o papás también que quieran llegarse a la perfumería hacer la compra con que nos encontramos para los papás bueno yo aquí te traje como para tener tres fragancias de reseña para contarles un poquito que hay primero que hay estuches especiales que siempre para el día del padre salen con un regalo adicional a veces viene el perfume con la loción para después afeitarse o el shampoo otro accesorio y las cajas son divinas siempre y no tienen diferencia de precio con el perfume solo o sea que es una muy buena oportunidad para regalar un producto adicional en el caso de la fragancia que traje está el 212 por ejemplo en una edición limitada de un envase que hay no sé si vos lo giras un poquito es la forma de una patineta de una esquina está divina esa mira muy bien es un envase súper moderno para un papá por ahí más deportista o que le guste más el tiempo libre la fragancia del medio Jean Paul Gaultier que se llama le mal es un clásico de los perfumes de hombre mucho más amaderado más oriental para que el papá que le gusta tener una fragancia como mucho más con mucho más presencia y el primero es una versión nueva de armani de armani code sabemos que armani tiene muchísimas fragancias dentro del espectro esta es la última y también hay una promoción que contando cualquiera de estas tres fragancias o algún otro regalo de las importadas para el día del padre y quien mencione el programa tuyo claudia también va a tener de regalo una fragancia de armani para hombre por 15 milímetros que es como para poner en el neceser así que también es una lindísima oportunidad para el día del padre de un regalo distinto que lindo que lindo muchísimas bueno uno cuando entra ahí empieza no sabes para qué lado mirar porque tenés cremas diferentes cremas diferentes perfumes todo sectorizado por el tema de para niños para mujeres para hombres me encanta lo bueno es que hay como en la perfumería tenemos regalos como para todos los gustos y compromisos que uno tenga porque fragancias de hombre hay nacionales muy buenas como puede ser nasa o pato pampa o las fragancias de antonio banderas que son las semi selectivas le llamamos por por los importes y después tenés toda la gama de los importados o sea que de pronto podés tener un regalo de mil dos mil pesos y también podés tener uno de 17 18 20 mil pesos no tiene límites o sea que el espectro es muy amplio un abanico terrible de diferentes precios pero bueno a la perfumería nos permite eso tanto en el hombre como la mujer poder elegir un lindo regalo de acuerdo al que nosotros queremos gastar o el compromiso que tengamos y el compromiso adaptado para toda la familia para todos para una una un lugar una perfumería tradicional acá en el centro de villa maría donde ustedes pueden ir a buscar realmente todo lo que necesiten en perfumería y mucho más y bueno mónica queremos despedirte decirte muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en este conectadas la verdad que es un placer verte cuando una persona hace con tanto cariño y tanto amor esto que vos haces que es nada más y nada menos el transformar el maquillaje que no es poco es un ser verte así que muchas gracias por estar acá por acompañarnos y gracias por todos los días brindarme la posibilidad de salir hecha una reina de adentro gracias claudia gracias a vos y un placer estar aquí en el piso y y pasó volando la hora yo seguiría hablando un montón de cosas tenemos cosas pero me encantó me encantó muchísimas gracias gracias me encantó hola 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 muy buenas tardes bienvenido a este día jueves la verdad con un frío pero terrible seguimos con temperatura bajo cero casi podemos decirlo 2 o 3 grados es lo que decía que se iba a venir este frío polar que la verdad que se está sintiendo con diferentes nevadas el día de ayer en diferentes lugares de acá de la provincia de córdoba que ayer tuvimos el placer de compartir con ustedes imágenes de la cumbrecita de carlos paz diferentes lugares nevó en todos lados menos acá yo la verdad que estoy enojadísima con el tiempo arroyo cabral disfrutó de la nieve no sabemos todavía no sabemos todavía pero nosotros no tuvimos nieve arroyo cabral tío pugio general de esa general cabrera todos tuvieron nieve por supuesto ni hablar la parte de las sierras que está todo todo eso Gracias.